¡Peligro! Ney se escapa de cuarentena. Así agarrabamos a patadas a Messi y el crack que se va por Lautaro. Hola que tal gambeteros, el fútbol aún no regresa, pero aquí en La Gambeta estamos todo el día recaudando información para que no se queden sin sus noticias de este maravilloso deporte. ¡Bienvenidos a sus Gambenotas! Comencemos hablándote de Filipe Coutinho, quien ha sido uno de los más perjudicados por este parón de ligas. Pues con la lesión de Lewandowski, esta era su oportunidad de brillar en el Bayern Múnich y demostrar que es un jugador que vale la pena para el equipo. Sin embargo, con la pandemia que paralizó el fútbol, es muy probable que el futuro de Coutinho esté de regreso en el Barcelona. Esto sería un problemota, pues el club no tiene cabida para el brasileño en su actual plantel, menos para el verano, que planean grandes contrataciones en el ataque. De acuerdo al diario Catalán Sport, el Barça ya habría decidido qué hacer con el jugador, pues no cree que con su baja de juego pueda venderlo por los 90 millones que ellos planean, así que lo darían cedido a un nuevo equipo este verano. El equipo que está más interesado en esta opción es nada más y nada menos que el Chelsea. Sí, ya está sondeando la posible sesión con opción a compra, por lo que podríamos ver a Felipe muy pronto vestido de azul en Inglaterra, ¿eh? Pero, ¿qué pasará con la opción que sonaba hace unas semanas? Sí, hace unas semanas diversos medios aseguraban que Coutinho sería la moneda de cambio para traer a Lautaro Martínez al Barcelona, pero con la sesión al Chelsea esto no se podría realizar. Sin embargo, el Barcelona tiene otra opción, un jugador del que ya se quiere deshacer, pues lleva 345 días en total lesionado. Estamos hablando nada más y nada menos que de Dembélé, quien sería la moneda de cambio para traer a Lautaro a Cataluña, por lo que también, de darse correctamente todas las circunstancias, podríamos estar muy cerca de un ¡Adiós, Dembélé! Déjanos contarte que Neymar se escapó de la cuarentena del coronavirus y esto enfureció al PSG, pero no solo se salió de su casa, pues Ney huyó hasta Brasil para vivir con la familia esta pandemia mundial. ¿Cuándole Paris 100? El 10 del PSG junto a Thiago Silva se marcharon del confinamiento mandatorio en París y el día de ayer el equipo no sabía nada de su paradero, hasta que se dio a conocer que el brasileño decidió escapar de Europa en un avión privado para irse a su país. En cuanto Thiago Silva se enteró, hizo lo mismo que su compatriota Patitas pa' que las quiero. De acuerdo al medio antes mencionado, el equipo apenas estaba enviando instrucciones de precaución por el COVID-19, por lo que en el PSG están más que furiosos. ¿Qué opinan de las acciones de Neymar, eh? Y hablando de Brasil, esta semana Felipe Melo dio a conocer en una entrevista para el Clarín su admiración por Lionel Messi, pero también dio unas polémicas declaraciones acerca de cómo la selección de Brasil tenía un plan macabro para frenar a Messi en cada enfrentamiento, y es agarrarlo a patadas. Messi es un jugador único. Cuando nosotros con la selección brasileña jugábamos contra él, decíamos tenemos que pegarle patadas una vez cada uno para que no se dé cuenta del plan, tenemos que ir rotando. Es muy difícil, a un jugador así no hay manera de marcarlo. Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una patada táctica, cortarle el ritmo, molestarlo. Un poco violenta la estrategia de Brasil para frenar a Messi, ¿no creen gambeteros? Para terminar, déjanos actualizarte sobre el caso Ronaldinho. Pues el día de ayer se dio a conocer que Nelson, el Pipino Cuevas, fue a visitar a su amigo Diño a la cárcel, y de acuerdo a su entrevista a Fox Sport, al ex Barcelona, lo vendieron, ni siquiera fue él quien tenía el pasaporte falso para que esté en prisión, sino las personas que lo llevaron a Paraguay. Ronaldinho lo vendieron, lo incineraron públicamente, él ni presentó el pasaporte, pero evidentemente hay una mafia detrás de todo esto, hay que ser realista y hay que ser sincero, alguien lo metió en este propósito. Cuevas también declaró que Diño no sabe por qué está pasando esto, y que él solo fue a Paraguay a jugar fútbol, divertirse con amigos y realizar un trabajo. ¿Qué opinan de estas declaraciones gambeteros? Dos países. T cardinales. T cardinales. T cardinales. Usted es el hombre de las piezas de la carretera y del granas, esto va a continuar relacionadas a su approval. Al Ain Lo Melt 전에 en este caso, alguien se suprida que sea algo mejor,